¡Hey tú! ¿Yo que me estás pidiendo ahora mismo? Por favor, ¿cuántas veces has caído en Rivertown, chicos? Para mí la zona más problemática en el 7 Blackout es esta. Y este video no es la excepción. Me enfrento a más de 5 squads en Rivertown durante 15 minutos. Chicos, lo que verán a ver a continuación es simplemente asombroso. Pero como siempre en cada video, pues sí. ¡Vamos a intro! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! ¿Cuántas squads cayeron aquí? Porque yo caí ahora mismo y a 100 pasitos. En serio. Y atrabí un squad. Por favor. Oye, otro más adelante. No lo puedo creer. Espérate. Me hace falta cuidarme. ¿Sabes? Chicos, qué lindo. Me gusta la temática de los 80. Lo siento. Es que me gusta la música de los 80. Lo siento. Así soy. ¿Y tú qué haces? ¡Hello, Darlene! ¡No, no, no! 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 ¡Te dejé sin chaleco! ¡Hello, Darlene! ¡Aparcado! ¡Toma, amigo! ¡Hija! Bien, 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 bien. Ya ando. Ya ando iniciando el día. Hermoso. Aparcado. Oye, ¿quién es el de la bombita? Dejan el jueguito de mano conmigo, ¿vale? Dejen el jueguito con la bombita. Me voy. Me voy a lutear. Me voy a lutear. No me cago. ¡Chau, chau, chau! ¡Suelta, suelta! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Te veo! ¡Te veo! ¡No te escondas! ¡No te escondas que estáisiyu! ¡No te escondas que estáisiyu! ¡Viego! ¡Madre mía! ¡Le ve 4! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Aparcado! ¡Sauka! ¡Toma, la Sasuke! ¡Bien, bien! ¡Tengo que hacer un video del M4, chicos! ¿Qué Rido quiere? ¡Rido no! ¡Bene! El Bene me pidió que probara su M4. Dice que era un láser. No sé qué más. Voy a probarla. En estos días voy a probarla y hacer un video del M4 del Bene. ¡Madre mía! Vamos a ver si de verdad vale la pena el M4 del Bene. ¡Madre mía! Oye, ya estoy armado hasta los dientes, lo que no tengo sala. Por favor, bala. ¡Sombra y bala with me! Necesito bala. ¡Uy, mira! ¡Habrá el cielo! ¡Uy, hay uno aquí! ¡Ven! ¡Ven! ¿Dónde estás? ¡Hola, bebé! ¡Cosita, mató! ¡Talí, duras de unida! ¡Aparcado! ¡Eja! ¡Para que te bajes, loco! ¡Para que te... ¡Uy! Se me quedó sin balas. ¡Aparcado! ¡Chicos, no tengo balas para nada, loco! ¡Pero qué miseria estoy viviendo yo, loco! ¡Estoy viviendo en la miseria! ¡De verdad, chicos! ¡Me voy, me voy! ¡Me piro a Dios! ¡Me voy echando... ¡No, helicóptero de aquí! ¡No, primos, no! ¡No me empiecen con el estrés! ¡Nada de pista! ¡Ahora es muy temprano! ¡No, vale! ¡No, no empiecen! ¡Ah, no! ¡Son de ellos, no! ¡Ah, son de esta gente! ¡Vale! ¡Madre mía! Dije, primero la partida del directo... ¡Y ya están! ¡Mira que hay una cantidad de gente! ¡Ajantbot se llama uno! ¡Ajantwantbot! ¡Uh! ¡Yo soy un bot se llama! ¡Los que se ponen allá! ¡Yo soy un bot solo más pro! ¡Témanle esa gente! ¡Madre mía! ¡Tengo 53 balas! ¡Oye! A ver, ¿qué tú hacías por aquí? ¡Madre mía! ¿Cuánta gente va a haber aquí? En River Town. En River Town no se puede hacer ni una fiesta. De verdad. ¿Qué, qué, qué, qué niña tienen contra nosotros? ¡Uh! ¡El LQ! ¡Una DLQ for me! Ya, madre mía, madre mía, chicos. No, con la DLQ ya me siento, ya saben, ¿no? ¡El Immortal Joy! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Que hoy ando Powerful! ¡Ando Guapetongo! ¡Ando Sensi! ¡Ando Vikingo! ¡Del oeste! ¡Uh! Ya llevo 4 kilos de River Town y por lo que me veo me falta una o dos escuas más aquí. ¿O un escuad? Yo no he dado una escuad más por aquí, ¿no? Es del helicóptero que yo he... ¡Ya lo veo! ¡Alguien está aquí! ¡Alguien está aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que sabe que aquí hay uno! ¡Dice alguien está aquí! ¡Oh! ¡Hola, hermanos! ¡Me dejo! ¡Se me ha faltan teledores de unidad! ¡Apracado, John Bob! ¡Yes! ¡Yes, yes! ¡Y uno ando Bob, bro! El men no es Bob para nada. ¡Apracado! Ven, hasta que vuelvas a decir que aquí hay uno. ¡Hasta que vuelvas a decir que aquí hay uno! ¡Coño! ¡Dame acá, peludiente! ¡Ven! ¡Bien hecho! Mira aquí con la... Con las cosas esas que pesa aún. ¡Uuu! ¡No, hay un trampero escondido! ¡No sé de qué manera es caerle! ¡Claro que sí! ¡Que están tirando trampas a los locos! ¡Ese le está diciendo! ¡Tira trampas, tira trampas! ¡Claro, trampero! ¡Sus barrio el techo! ¡Vamos a pelearnos los puñetazos de Mili! ¡Allá se cae dentro de la casa! ¡No puedo hacer nada! ¡Tengo un trampero! ¡Qué mamá me caer! ¡Te lo juro, chicos! ¡No tengo nada contra ellos! ¡Pero odio los tramperos! ¡Bueno, los tramperos que juegan camperos! ¡No los que juegan ofensivos! ¡Los juegan ofensivos! ¡Son unas bestias! ¡Los que te tiran las trampas de vuelta! ¡Que te tiran las trampas en la cara! ¡Pero los que se esconden en una casa! ¡Madre mía, los tramperos! ¿Dónde están? ¡Uy, te veo! ¡Mira que hay un montón de gente aquí! ¡No! ¡Madre mía! ¡Eso es el sinción tramperos! ¡Y tiene gente adentro también! ¡No, esto es copia! ¡Creo que lo veo! ¡Hola, bebé! ¡Hola! ¡Oye, otro me aquí! ¡Ven acá tú! ¡Ven acá! ¿Y este que está llegando? ¡Uy, ya este! ¡Ese no se entró en nada! ¡No, no, no! ¡El Osdarling, bebé! ¡Concita bastante! ¡Lindura, ternurita, cariño! ¡Madre mía, loco! ¡No, mano! ¡Es que hay una pila de tramperos ahí! ¡Es que hay en esa casa de ver tres, cuatro gente! ¡Te lo digo yo! ¡No, no! ¡Tres, cuatro gente ahí en la casa! ¡Ven acá! ¡La casa hay uno! ¡Y tú qué haces! ¡Y tú qué haces! ¡Tú qué haces chismosos! ¡Qué play durísimo! ¡Ven acá! ¡De madre, loco! ¡No, ya, 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 ya! ¡Me di un tiro! ¡Me voy para adentro de las trampas! ¡Oh! ¡Soy tremendo! ¡Soy un sabroso! ¡Claro que sí, crack! ¡Entonces dime tú! ¿Tú coges una trampa esa y quién te salva? ¡Madre mía! ¡Así que me quedo atrás! ¡Me quedo en posición de no trampa tocarme, babies! ¡Quedarme atrás! ¡Quedarme atrás! ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡Hello, Nani, bebé! ¡Que se van a traer duras de unidad! ¡Toma, Southkid! ¡Sowskid de nuevo, hermano! ¡Hermano, Southkid! ¿Sowskid otra vez? ¡Uy, lo veo! ¡Lo veo, lo veo! ¡Uy, no! Creo que el real fue el que se fue para la derecha ¡Ven, busca la caja! ¡Uy, lo veo! ¡Ven, acá! ¿Quién es? ¿El que hay? Entonces, hay dos entre la casa y uno afuera Fíjense, son tres A la casa ¡Ven, acá! ¡Está bien, dale! ¡Dale! ¡Usate la casa! ¡Se ven, estoy arriba! ¡Un techo aquí parado! ¡Me pueden dar un tiro con cualquiera! ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Ven! ¡Ven que te veo! ¡Ven! Ya te he ido os tiritos para avisarte que estoy aquí Te he ido os tiritos para avisarte que estoy aquí ¡Parece en la ventana, aunque sea, amigo! ¡Dispárenme en una ventana! ¡Por favor, loco! ¡Párenme! ¡Oye, estoy aquí, Dios! ¡Dispárenme en una ventana, aunque sea! ¡Ven acá! ¡Ven acá, va a que se hace el loco, eh! ¡Ven acá, va a que se hace el loco! ¡Madre mía! Tengo que aprender a disparar por atrás de las paredes, hermano Porque la gente no asoma ni la cabeza ¡No asoma ni el pie! Dios, tengo una escuada enfrente De tramperos Bueno, tramperos no Un tramperito Con tu tramperito Y el otro escondido donde... ¡Te veo! ¡No, era una copia! ¡Madre mía! Yo sabía que era raro que estuviese aquí afuera O salen las copias O nadie sale ahí Oye, espérate, ahí se inició uno a la derecha Por favor, la serie ¿Dónde están los gente? Aquí O sea, antes ni se mueve, compadre Están sentados ahí en las tazas del baño De la casa de esta serie No, ya Va a llegar a otra escuada todavía No, todavía hay otra escuada Mira, se llegó a otra escuada más ¡Madre mía! No, no, no Nos vamos a vivir en River Town hoy Mira Me voy de aquí, ¿vale? Me voy de aquí porque ya me estresé con los campeones de aquí Me voy ¿Por qué no puedo entrar a la casa? ¿Quién o tramper está? Mira, otra escuada más Madre mía, loco Bien ¡Gero, Nali! O sea, que es un perlechón Así que Hola, bebé Cositas Más todo ¡Ah! Mira, salió un momentico a buscar ¡Yo! Que se aproveche de esa oportunidad El trampero salió un momentico a buscar la caja, compadre Tiene que haberle hecho guardia y hace Tiene que haberle hecho guardia y camperos ¿Tú qué haces? ¡Uy! Me lo bajaron ¡Uy! Me lo bajaron ¡Uy! Me lo bajaron ¡Uy! Miren aquí ¡Ven acá! ¡Heló! Mira cómo estaban agachados ahí ¡Madre mía! ¡Uy! Es el tío para vos atrás ¡Ah! Son dos Estos son dos Son dos ¡Heló, Nali! ¡Heló, Nali! Bien, dos bots Down Bueno, chicos Ya sabemos que dentro de la casa Vive Y pagan el internet ¿Vale? Allá dentro de esa casa vive Pagan el internet Tienen ya No, tienen de todo No sé cuántos meses alquilaron la casa esa Los camperos Pero no puede entrar la de ella ¡Mira que yo compré una cantidad de gente ahí! ¡Madre mía! ¡Ere en un hogar en mí! ¿Tienes un hogar? A ver ¡Heló, Nali! ¡Heló, Nali! ¡No! ¡Madre mía! De verdad Solo salen las copias ¡Ni me voy a ofrecer! De esta casa solo salen las copias Tenemos al equipo Team Casa Deberían ponerse en el clan Team House Team House Los Team House De la casa no salimos A menos que tengamos que revivir Si no, sí Del avión para la casa ¡Ja, ja, ja! ¡No, chico! ¡No, bro! ¡Están disfrutando! Pero la zona está caliente La zona es libertada ¡Madre mía, loco! ¡Qué manera de llegar, gente! ¡Qué manera de llegar, gente! Yo no puedo ir a sacar las madres, ¿no? Es lo que vaya a pular un drog eso Pensar en los cuatro en pandilla Y creo que me va a reventar Madre mía ¿Está aquí atrás? A ver si no me coge nadie de sorpresa Mira, mira, mira No te dominos Acaba de eliminar a Rae Tranquilo, padre Creo que están peleando aquí ¡Hola, Dali! ¡Tonchopa! ¡Amarcado, Tonchopa! ¡Tombra, Tonchopa! ¡Yeah! Bien, para mí que Tonchopa Era El trampero Porque al momento Se explotaron las trampas Ven acá, viejo Ven acá, viejo Ven acá, viejo No, madre mía Al momento cuando lo eliminé Se explotaron las trampas Pero ahora veo que están Peleando ahí Así que he eliminado el trampero He eliminado al que tenía El internet pagado En la casa Esta vez La justicia Ha prevalecido Te doy uno ¡Te doy dos! ¡Toma la nincha! ¡Woohoo! Este es el que creo que se convencía Oye Dónde Dímonos Me voy, me voy Ya puedo venir para acá Yo creo que me mataron ¿Ya? A los que están aquí abajo Ya Ya maté el trampero Ya maté el trampero Que no salía de la casa ¡Woo! Ese tipo no cogía La luz del sol ¿No? ¿Si? ¿Si tú vas a ir abajo? Se está curando Ven 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 con papi Ven con papi Ven para acá Ven ¿Cómo ya tienes ocio? Pero si es que hay una squad Ven por aquí Ven por aquí Hello Dali Quédate quieto Quédate quieto Bien 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 Cuidado que hay uno con perros Madre mía Mira está aquí Hello Dali Aparcado Oye 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 Y ese que estaba por aquí ¿Cómo me disparó ese? Ven Este otra vez Uy Llego uno aquí Hello Dali Me ve que usted va a dar la lectura Toma la rae Bien Acabamos de eliminar la rae Bueno cuánta gente Esa gente son Qué cosas son Curieles Esa gente se Me tiraron la cosa esa Para explotar Marrilla el techo Ven Así que tienen Hasta ataque racismo Los cabrones Oye Que tirón Hasta ataque racismo Tienen Madre mía No veo otra Para la vista Pero es que es cierto Que hay muy gran campeando La mano Y aquí cualquiera Le mata Ay 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 Madre mía Me voy a la bestia Me voy Me voy Me voy Me pido a Dios Me voy Echando Ya Te veo Ven acá bot Hola bot Aparca bot Hello bot Madre mía Quien se aquí Solo river town Llevo 15 kilos River town Madre mía Uh Qué locura Baby Te vi Te vi Acá Quédate quieto Quédate quieto Hermano Quédate quieto Solo voy a Te vi I see you Aparca bot Gracias baby Gracias baby Quédate quieto No voy a No voy a No voy a No voy a Qué pesado El tirabombita Cuánta gente Hay aquí Coño No Llego otra Escuela Madre mía Otra Escuela Man carro De verdad De verdad No salgo De aquí Voy a Vivir En River town Ahí Sigue pitando Bravo Bravo Otra Escuela Más al frente Madre mía Esto se me Esto se me acaba De complicar Madre mía De verdad Chico Para aquel Que no para De 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 Se cree Que él No sé Que él Es El loco Aquel No Ya 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 5 1 Karen Me 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 Piro Adiós Seguirán En la misma Casa Yo Yo Creo Que Si Esa Gente Y Ven Ahí Ya 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 El Trampero El Trampero Tener la Casa Esa Custodia No Pero No 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 Tienen Que Moverse Ahí Así Que Yo También Tengo Que Hacen Uy Lo Lo Llego Esto Llego Esto Llego Madre Mía Loco Qué Suerte Tiene El Duplicado El Ven Aca Viejo No 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 Ven Ven No Eso Lo Sabe Para Trampear Si Eres Bueno Para Pelear De Frente No A Correr Me Quieres Llevar A Una Casa Llena De Trampas Me Me voy Para El Para este chavoy Chalala Mira, otro más allá Te vi, hermano Te vi, hermano A ver Sasuke otra vez Sasuke, Sasuke, que francazo ¿Y tú qué haces? ¿Y tú qué haces? ¡No le di! Toma, amigo 17 Madre mía Y a Sasuke, pobre Lo tengo de nieto De nieto Tengo la escuela esa de los tramperos De nieto No sé cuántas veces Oye, ya sabes que se van rotando el loot Sasuke Lutea ¿Qué mató antes? Después que mató antes Lutea Sasuke Y así se van rotando el loot Madre mía ¡Qué locura! No me dice que la tiempo Sí, sí, sí Está quitando la vida de tres en tres Me voy Bien A mí me gustaba el chico Nadal Una desventaja muy grande En caso que te vean ahí ¿Sabes? Bueno, no sé Yo creo que esa squad Se va a quedar allá viviendo En ese lugar Me siento paso Creo que ese squad Va a vivir ahí ¡Hello, darling! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira el men! ¡Amarcado! ¡Claro, men! Ya no tenía ya Para convertirte de nuevo En doble ganes, bro De nuevo sacarme la estafadora El men este Es el que más tiro le he dado En la vida, ¿vale? En la vida ¡Qué manera de disparar Al tipo que se duplica, bueno! ¡Madre mía! Oye, qué partida más buena ¿Vale? 17 kills El rival 18 en total Siento que la partida Ha sido bastante buena Está interesante Está chula Ahí Me parece bastante buena Está bastante buena Está bastante buena Está bastante buena Aunque Aunque pierda Para Para video Está súper genial Me gusta mucho ¿Qué tú haces ahí acostado? ¿Qué tú haces ahí acostado? ¿Qué tú haces volando? ¿Qué tú haces volando? ¡Aparcado! ¡Hija! Bien, Trifin Bien, Trifin Aparcado Para que te hagas el loco Para que te hagas Uy, mira, racimo Creo que llegó el escualla De los Los de los tramperos No, yo creo ¡Hello, darling! ¡Hello, darling! ¡No lo maté! ¿Y tú qué haces? ¿Tú qué haces? Mikey, Mikey Lo que te he metido ¿Y tú qué haces? ¿Y tú qué haces? No le di en segundo Tiro Madre mía Lo que le metía Mikey, Mikey Lo que le metía Mikey, Mikey Bien Mira, el trampero Está vivo Esto chopa De nuevo Seres De nuevo Y esto chopa Madre mía Les cuatro tramperos Están vivos Seres ¡Mira, me quitaron A Mikey, Mikey A Seres! Coño, le di dos tiros A todo el mundo Y me robaron los kills Qué genios son Qué genios ¿A ver? ¿A ver? Me voy a tirar la granada ¡No, me caí! A la bestia Qué error Qué error Cómo me caí de ahí Madre mía, loco Me caí Bueno Uy, pero si hubiera uno Ah, sí, lo vi Lo vi Bueno Mira, ¿sabes que todavía vivo? Pero Saki, qué carajo El hombre El hombre, el hombre Si, el hombre Si de vida Un gato Tengo la bebé Que no se me mató Teleturas Ahorita Uy, no, no, no Tengo uno a la derecha Campeando Marrieta Madre mía Que está acostado Y todo Oye, ahora Ahora los francos Se cuesta, ¿no? Es para darle Menos visión No No, no, no Bomba, bomba, bomba Bomba Oye, esta gente A ver, acá, viejo Bueno, Juanma Te veo Hello, darling A viejo, Saki Otra vez, mano Me tenías ya Los pelos de punta Mano Uy, me cayó uno Uy, me cayó uno Uy, me cayó uno Hello, darling Me ven que se te va Dos deliduras Aparcado Hayan Hizoka Papu Tú eres Hayan Bot Hayan Hizoka Papu Madre mía Madre mía, loco Uf Bien Me queda Me queda Uy, este tipo se tiró No Es que Eh, porque se subió No, que rol Uy, bien Fue de tumba Lion Bot Fue de tumba Lion Bot Uy, uy, uy Me voy por aquí No, no, no La trampa, la trampa No, madre mía Al final morí con el trampero Madre mía Al final morí con el trampero Tanto Oye, te lo dije Esta gente irían O en la casa Ahora se mudaron Por un rancho No, madre mía Bravo por estos chupas Bravo, bravo Qué buenas trampas Madre mía Loco, mira cómo tenía eso Al lleno trampas Los manos vivían Adentro de un establo Con caballos Ceres Ceres